Hoy celebramos un pleno extraordinario con dos cuestiones fundamentales para el Ayuntamiento de Córdoba. Uno, la actualización del plan de saneamiento financiero, un plan de saneamiento que fue elaborado en el mandato anterior por el Partido Popular y que necesitaba ser actualizado porque no recogía la pérdida de ingresos que se producía como consecuencia de otra decisión del Partido Popular durante el mandato anterior, que era la de conversión de la tasa pública del agua a precio privado. Eso suponía una merma de ingresos que, a pesar de que se aprobó muy poco después del plan, no se había introducido, no se había debatido en el pleno y tratamos de corregir esta situación corrigiendo, además, nuevamente, lo que es el paso de lo que ellos convirtieron en precio privado a, nuevamente, tasa pública del agua, tal y como era nuestra intención desde un principio y han reconocido, finalmente, los tribunales en España. Por otra parte, hemos aprobado también una modificación presupuestaria de 4 millones de euros. Una modificación presupuestaria como consecuencia de la necesidad de solicitar ese crédito a los fondos europeos que se encuentran gestionados por la Junta de Andalucía con la finalidad de destinarlos al alumbrado público. Se trata de un modelo de gestión desde lo público que supone notables beneficios para el Ayuntamiento. En primer lugar, porque el interés es cero, es decir, nos endeudamos en los mismos parámetros prácticamente que contemplaba el Partido Popular, pero con una diferencia sustancial, que es que no vamos a tener que pagar por esa financiación. Y otro beneficio importantísimo, que es que vamos a mantener el servicio público del alumbrado dentro de lo público y no vamos a dar los beneficios que ese ahorro nos produzca a ninguna empresa privada, sino que el Ayuntamiento va a poder quedárselo para realizar nuevas inversiones.